El día de hoy me gustó el episodio de Bosque de Pepe, vamos a estar jugando en la movilidad de Mario y voy a hacer un reto bastante difícil porque voy a jugar solamente con una Key Lo que no entienden de una Key sería una Crate, digamos como ven acá están las llaves digamos una Key es una llave y como ven acá hay bastantes Crate como esta la de Mario Bros, la de Minerales, Party Bote y tal y tal y tal pero la que vamos a hacer nosotros va a ser la de Kids Crate que como ven tengo un total de 21 así que vamos a ver que nos sale Y por ahora parece que va a tocar un Kid, por favor dame el Kong Uy pasó el Kong por ahí pero no me tocó, estoy viendo que va a tocar un Peach Parece Peach, uuuh me tocó un Donkey Kong, excelente Ok que suerte, me tocó el Donkey Kong de la cual no es el más chetado de lo que había porque el más chetado era el Copa que si no me equivoco está en el Top 8 pero aunque sea me tocó el Kid del Top 7, la verdad que bastante bien La única diferencia es que yo este Kid no lo voy a poder mejorar porque la mayoría de retos que hago termino mejorando el Kid pero este reto no lo vamos a mejorar así que va a estar un poquito difícil Lo que si vamos a hacer es farmear un montón pero un montón de Coins porque necesito manzana de noche, necesito Totten, un montón de Potifuerza 2 para poder matar a alguien porque el reto principalmente se va a terminar cuando mate a alguna persona pero bueno si mato uno y fue muy sencillo la verdad que estaría bueno Uy ya me acaban de pegar esto, no me gusta nada Ok, el reto por ejemplo va a terminar cuando me haga aunque sea una kill o algo así por el estilo si voy a sacar esto por acá voy a tirar spawn rápido porque me pudieron haber matado porque no tengo cohete así que voy a comprarme cohete, lo súper importante cosa que si me pegan irme volando así que compro esto por acá y como ven tengo un total de casi 2, está bastante bien la verdad así que una vez que ya tengo los cohete lo que tengo que hacer es farmear coins súper rápido pero creo que me iré a la mina de diamante que en esta parte no hay nadie así que voy a sacar los coins súper rápido estoy viendo que acá, uh acá han de matar a uno así que voy a ver si puedo lootear algo por favor decime que sí ok lo acaban de, ah lo bañeron pero sé que lo han matado rápido y encima no lo looteé nada así que voy a sacarme esto súper rápido estoy viendo que las personas me quieren intentar matar está acá en el aire, está acá en el aire así que lo puedo matar por favor que las cosas me cierren un montón a mí lo matamos y acabo de agarrar, uh no puede ser ok no lo habían matado el bañado sino que quedó flotando y nadie lo había visto y lo acabo de matar y estoy viendo que estaba bastante chetado de hecho, bueno estoy viendo que tiene cosas que no estaba tan chetada pero tiene manzana y lo demás así que esto me viene excelente a ver ya matamos a uno porque como ven en el chat sale que yo lo mate pero bueno no lo vamos a contar como es el reto pero aunque sea ya maté a uno y estoy viendo por acá, estoy viendo que tenía cosas todas que no me sirve tanto esto lo voy a tirar, tenía cabezas Josh y tal tenía, uh, manzana de notch, excelente tenía un stack y 10 de manzana de oro no, esto me viene excelente gente fuá, menos mal que lo maté y se me cruzó en el camino así que estoy viendo que tiene un uphang copa que me lo podría poner porque lo conseguí matando pero bueno lo vamos a dejar por ahí pero hasta ahora no nos vamos a mejorar el kit lo que sí voy a hacer es guardarme estas coins por este lado y ver si puedo seguir farmeando más porque la idea mía es conseguir este shulker alimentario y bueno y farmear lo que tenga ok, estoy consiguiendo las últimas cosas si ya me quieren matar así que ahora mismo con si vaya la spawn tag me voy a ir porque ya tengo el alimentario lleno y también el shulker así que me parece bastante bien a ver, los coins se consiguen bastante rápido así que bueno, la verdad que bastante bien encima ya tengo 2 notch y manzana de oro de la cual esto me facilita un montón así que lo que tengo que hacer ahora es tradear todos los coins que tengo para así ver que puedo tradear o que no ok, como ven ahora mismo tengo 53 podría haber tenido 54 pero lo que quiero hacer es conseguir bueno, de hecho iba a conseguir un poquito más de, como se llama, de cohetes pero tengo bastante así que mejor voy a tener 54 lo que tengo que hacer ahora es conseguir tela de araña porque esto es súper importante de la cual voy a comprarme yo creo que mmmm, 12 stacks me parece bastante bien así que voy a dejar esto por acá así que me parece bastante bien tengo casi bueno, tengo un stack y medio así que me parece bastante bien también lo que tengo que hacer yo creo es comprarme nada más o sea, yo creo que necesito comprarme poti de fuerza porque ya tengo todo ah, totem totem que tengo que comprar así que voy a comprarme un totem por si la mosca y después ahí está bastante bien así que todo lo que tengo que tengo 40 voy a comprarme poti de fuerza de la cual tengo un montón bueno, no es bastante pero aún así me sirve un montón así que estamos bastante bien ok, en este momento lo voy a usar como una pausa porque bueno el clip que vieron anteriormente ya pasaron 24 horas y de hecho justo me tocó la hora de hacer directo entonces me conecté y terminé muriendo de la cual quiero decir que no morí con el kit sino que morí con el kit que uso para los directos y tal así que bueno nada, quería aclarar eso por si veían que tengo una muerte de más que no morí con el kit sino que morí porque estaba haciendo directo con otro kit así que nada, seguimos ok, yo creo que la idea ahora mismo va a ser matar a uno aunque yo ya maté a uno pero no va a ser algo como que no con todo el reto pero lo que sí para matar uno va a estar un poco difícil porque estoy grabando una hora bastante temprana y no hay muchas personas conectadas de hecho somos 41 así que va a estar un poquito bastante difícil pero bueno yo creo que las personas van a estar minando seguramente en minas más bajas y cosas así entonces no quiero meterme en esas minas a matar aunque yo no tengo un kit tan chetón entonces tendría que hacerlo pero bueno no es lo mismo mi nivel con una persona que recién está comenzando así que acá estoy viendo que no hay nadie y vamos a revisar estas minas pero parece que no hay absolutamente nadie pero creo que si no me equivoco acá debajo hay personas o sea yo estoy viendo que hay una volando igualmente estoy viendo que hay personas conectadas y son clanes así que si me voy a agarrar un clan yo creo que sí me va a matar porque no estoy tan chetado a buscar por estos lados pero acá lo acabo de encontrar pero creo que tiene sí, tiene mi skin me parece entonces si tiene mi skin es sinónimo de team pero no lo llego a ver así que vamos a ir viendo por estos lados pero creo que no hay nadie recién vi que habían estas minas pero no hay absolutamente nadie o sea va a estar muy difícil porque si ahora las personas algunas están afk algunas están farmando en minas que no tienen pvp y tal yo estoy viendo que hay una persona y tirarme esto por acá estoy viendo que es un clan así que voy a ponerme esto por acá tiene un kit bastante chetado de lo cual si lo llego a matar va a estar bastante bien pero creo que no lo voy a matar porque mi kit no está tan chetado de hecho yo lo hubiera matado si tenía un kit chetado pero no encima tiene un empuje que me mandó a volar literalmente pero el compañero cuidado que el compañero si tiene kit chetado yo creo que sí me va a sacar bastante vida de hecho me está sacando bastante vida y casi muero ahí no, que pasa que con un kit tan chetado no puedo pvp porque estoy muy flojito del kit a ver yo creo que voy a tener que hacer de meterme a las minas pero el problema a ver no me tengo que quejar porque mi kit no está tan chetado entonces yo creo que como que el pvp sería un poco justo estoy viendo que guay hay un clan ahí en ese clan yo no me meto estoy viendo que por acá no hay nadie entonces tengo que seguir buscando hasta encontrarme alguna persona que esté solitaria o persona en grande que esté solitaria porque obviamente si me meto con un clan me van a matar de hecho estoy viendo que son dos personas ojito que no, este compañero ojo este compañero está chetado pero justo se acaba de volar no, estaba chetado bueno vamos a ver si puedo matar a uno que tenga el kit joshi estoy viendo que acá hay una persona si tiene una poti esfuerzo 2 y vamos a ver si lo puedo llegar a matar creo que lo puedo dropear el compañero se acaba de enganchar excelente por favor compañero decime que dropeas por favor decime que si que si te mato voy a ser el reto y se acaba de ir a 3 corazones y medio no puede ser no lo puedo creer amigo uy estoy escuchando que acá abajo hay una persona vamos a ver si lo puedo llegar a enganchar pero yo creo que este compañero se va a ir volando porque si no no, por favor compañero no te vayas no te vayas que yo te quiero matar ojito que se pone a pepear voy a poner esto por acá para que no se vaya por favor compañero decime que si y se va a ir volando no, se va a ir volando se va a ir volando lo acabo de enganchar pero así se va a ir volando encima se están volando todas las personas amigo ok ojito que hay uno que me está pegando de la cual me gusta porque quiere hacer pepe así que voy a meterme acá abajo a ver si el compañero se anima a meter no creo que se meta pero de hecho se acaba de meter ojito que el compañero se acaba de meter así que por mi excelente voy a hacer esto por acá voy a comer una manzana en 8 para no morir voy a tener una pota de fuerza y voy a ver si lo podemos llegar a dropear por favor compañero decime que dropeas porque me falta literalmente una kill para hacer el reto parece que si parece que si lo vamos a dropear por favor compañero decime si de hecho no le estoy viendo la vida pero creo que voy a morir porque bueno por eso es que no estoy viendo la vida y no estoy comiendo manzana pero el compañero parece que está pasándola un poquito mal porque está comiendo bastante manzana encima estoy viendo que tiene un kit bastante bueno creo que es el kit que me sigue a mi entonces va a estar bastante bien porque si no me vas a matar y eso no quiero creo que el compañero se va a ir se va a ir no tiene mucha vida y el compañero se acaba de ir ay no puede ser que difícil va a estar encima ya me quedé sin puta de fuerza oh no que complicado va a estar ahí encima abajo están haciendo team y me quieren matar pero no ninguno quiere hacer un 1 vs 1 así que con esto por acá creo que el compañero se va a tirar pero no hay ningún lugar para hacer pvp a ver llevo bastante tiempo y de hecho no encuentro ninguna persona que me haga un 1 vs 1 yo estoy viendo que acá hay dos personas farmando de lo cual voy a ver si le puedo robar la kill por favor compañero decime que te robo la kill por favor va a ser algo muy sucio pero creo que le voy a robar la kill por favor decime que si decime que si no tiene 12 corazones tiene un montón pero creo que no vamos a llegar a robarle la kill de hecho si le vamos a robarle la kill va a ser de mucha suerte pero de hecho no se la acaba de llevarse antes así que vamos a ver si puedo matar a una de estas personas de la cual estamos sacando bastante vida me acabo de llevar algo que me lleve dos totems que todo que creo que nada interesante la verdad pero pasa que llevo bastante tiempo encontrando una persona que me haga un 1 vs 1 pero no nadie me hace un 1 vs 1 nada está súper difícil la verdad poder pvp porque si hay bastantes personas somos casi 50 y ninguno se pone a pvp porque le hago pvp a uno y se ponen a volar y tal así que va a estar muy difícil creo que voy a hacer una última vuelta y vamos a ver si puedo matar igualmente hay personas que están chetadas o como esas se ponen a volar entonces va a estar un poco difícil estoy viendo que acá si hay personas así que lo que tendría que hacer es tirarme una puta de fuerza 2 y ver si los puedo robar pero este como ven tiene un kit chetado este compañero tiene un kit parecido al mío pero aún así salen volando este está chetado de la cual este me puede matar así que vamos a ponerlo bastante tranquilo por ahora está empujándome nada más así que tengo que aprovechar esa oportunidad porque no me va a sacar tanta vida estoy viendo que me quiere enganchar de la cual si me da un hit me va a empujar por el lado de afuera así que compañero si vos me empujas la verdad que bastante bien porque me va a poder ir encima estoy viendo que ya no me quedan casi cohetes y quiero tirar el spawn porque se me fue el spawn tag pero me parece que va a estar muy difícil de matar a alguien a ver hice algunos pvp estuvo bastante bien pero nada va a estar súper difícil vamos a ver si puedo matar a este compañero que está por acá pero es que no es que la mayoría de personas no hacen pvp la cual le da dos hits y se ponen a volar siendo que aquí hay una persona y lo terminé matando no sé si me robé una kill o qué pero acabo de matar a uno es más creo que me acabo de robar una kill pero nada es que está súper difícil creo que me voy a meter por ejemplo a esta mina a ver si hay alguien pero creo que no hay ninguna persona así que va a estar muy difícil uh aquí hay una persona vamos a tirar esto por acá vamos a ver si lo puedo llegar a dropear por favor compañero decidme que sí lo dropeamos lo dropeamos por favor decidme que sí compañero lo dropeo lo dropeo y se me va a ir volando no puede ser se va a ir volando así que acá pasará pero bueno yo creo que está bastante difícil porque hay muchas personas que se la pasan volando pero aunque sea creo que maté a dos o tres si no me equivoco así que nada gente espero que les haya gustado el video denle like, comenten, suscribanse y la verdad que estuvo súper difícil el reto de hacerlo porque en cierre tengo un kit bastante bajo de la cual quiero decir que este kit lo voy a estar sorteando por Twitch así que vayan a seguirme y nos estamos viendo adiós